¡Hola a todos! Bienvenidos de vuelta a su canal lectura en voz alta. Espero estén teniendo un gran día. Y si no es así, solo siéntate, recuéstate, ponte cómodo, ponte cómoda, que hoy te voy a leer el capítulo 37 del libro Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Espero que lo disfruten. ¡Comenzamos! Capítulo 37 Pareciéndome que el domingo era el mejor día para escuchar las opiniones del señor Wemmick en Walworth, dediqué el siguiente domingo por la tarde a hacer una peregrinación al castillo. Al llegar ante las murallas almenadas, observé que ondeaba la bandera inglesa y que el puente estaba levantado. Pero sin amilanarme por aquella muestra de desconfianza y de resistencia, llamé a la puerta y fui pacíficamente admitido por el anciano. Mi hijo, caballero, dijo el viejo después de levantar el puente, ya se figuraba que usted vendría y me dejó el encargo de que volvería pronto de su paseo. Mi hijo pasea con mucha regularidad. Es hombre de hábitos muy ordenados en todo. Yo incliné la cabeza hacia el anciano caballero, de la misma manera que pudiera haber hecho Wemmick, y luego entramos y nos sentamos ante el fuego. Indudablemente, caballero, dijo el anciano con su voz aguda, mientras se calentaba las manos ante la llama. Conoció usted a mi hijo en su oficina, ¿no es verdad? Yo moví la cabeza afirmativamente. Ah, añadió el viejo, he oído decir que mi hijo es un hombre notable en los negocios, ¿no es cierto? Yo afirmé con un enérgico movimiento de cabeza. Sí, así me lo han dicho. Tengo entendido que se dedica a asuntos jurídicos. Yo volví a afirmar con más fuerza. Y lo que más me sorprende en mi hijo, continuó el anciano, es que no recibió educación adecuada para las leyes, sino para la tonelería. Deseoso de saber qué informes había recibido el anciano caballero acerca de la reputación del señor Jaggers, con toda mi fuerza le grité este nombre junto al oído, y me dejó muy confuso al advertir que se echaba a reír de buena gana, y me contestaba alegremente. ¡Ja! Sin duda alguna no, tiene usted razón. Y todavía no tengo la menor idea de lo que quería decirme o qué broma entendió él que le comunicaba. Como no podía permanecer allí indefinidamente moviendo con energía la cabeza, y sin tratar de interesarle de algún modo, le grité una pregunta encaminada a saber si también sus ocupaciones se habían dedicado a la tonelería. Y a fuerza de repetir varias veces esta palabra, y de golpear el pecho del anciano para dársela a entender, conseguí que por fin me comprendiese. No, dijo mi interlocutor, me dediqué al almacenaje. Primero allá, añadió, señalando hacia la chimenea, aunque creo que quería indicar Liverpool, y luego aquí, en la City de Londres. Sin embargo, digo, como tuve una enfermedad, porque soy de oído muy duro, caballero, yo con mi pantomima expresé el mayor asombro. Sí, tengo el oído muy duro, y cuando se apoderó de mí esta enfermedad, mi hijo se dedicó a los asuntos jurídicos. Me tomó a su cargo, y poquito a poco, fue construyendo esta posesión tan hermosa y elegante. Pero, volviendo a lo que usted dijo, prosiguió el anciano echándose a reír alegremente otra vez, le contesto que, sin duda alguna, no. Tiene usted razón. Yo me extrañaba modestamente acerca de lo que él habría podido entender, que tanto le divertía, cuando me sobresaltó un repentino ruidito en la pared, a un lado de la chimenea, y al observar que se abría una puertecita de madera, en cuya parte interior estaba pintado el nombre de John. El anciano, siguiendo la dirección de mi mirada, exclamó triunfante. Mi hijo acaba de llegar a casa. Y ambos salimos en dirección al puente levadizo. Valía cualquier cosa al ver a Wemmick saludándome desde el otro lado de la zanja, a pesar de que habríamos podido darnos la mano con la mayor facilidad a través de ella. El anciano muy satisfecho bajaba el puente levadizo, y me guardé de ofrecerle mi ayuda al advertir el gozo que ello le proporcionaba. Por eso me quedé quieto hasta que Wemmick hubo atravesado la plancha y me presentó a la señorita Skiffins, que entonces le acompañaba. La señorita Skiffins parecía ser de madera, y como su compañero, pertenecía sin duda alguna al servicio de correos. Tal vez tendría dos o tres años menos que Wemmick, y enseguida observé que también gustaba de llevar objetos de valor, fácilmente transportables. El corte de su blusa desde la cintura para arriba, tanto por delante como por detrás, hacía que su figura fuese muy semejante a la cometa de un muchacho. Además llevaba una falda de color anaranjado, y guantes de un tono verde intenso. Pero parecía buena mujer, y demostraba tener muchas consideraciones al anciano. No tardé mucho en descubrir que concurría con frecuencia al castillo, porque al entrar en él, mientras yo cumplimentaba a Wemmick por su ingenioso sistema de anunciarse al anciano, me rogó que fijara mi atención por un momento en el otro lado de la chimenea, y desapareció. Poco después, se oyó otro ruido semejante, al que me había sobresaltado, y se abrió otra puertecilla en la cual estaba pintado el nombre de la señorita Skiffins. Entonces, ésta cerró la puertecilla que acababa de abrirse, y apareció de nuevo el nombre de John. Luego, aparecieron los dos a la vez, y finalmente, ambas puertecillas quedaron cerradas. En cuanto regresó Wemmick de hacer funcionar aquellos avisos mecánicos, le expresé la admiración que me había causado, y él contestó. Ya comprenderá usted que eso es, a la vez, agradable y divertido para el anciano. Y además, caballero, hay un detalle muy importante, y es que, a pesar de la mucha gente que atraviesa esta puerta, el secreto de este mecanismo no lo conoce nadie más que mi padre, la señorita Skiffins, y yo. Y todo lo hizo el señor Wemmick, añadió la señorita Skiffins. Él inventó el aparatito y lo construyó con sus manos. Mientras la señorita Skiffins se quitaba el gorro, aunque conservó los guantes verdes durante toda la noche, como señal exterior de que había visita, Wemmick me invitó a dar una vuelta por la posesión, a fin de contemplar el aspecto de la isla durante el invierno, figurándome que lo hacía con objeto de darme la oportunidad de conocer sus opiniones de Walworth. Aproveché la circunstancia tan pronto como hubimos salido del castillo. Como había reflexionado cuidadosamente acerca del particular, empecé a tratar del asunto como si fuese completamente nuevo para él. Informé a Wemmick de que quería hacer algo en favor de Herbert Pocket, refiriéndole de paso nuestro primer encuentro y nuestra pelea. También le di cuenta de la casa de Herbert y de su carácter. Y mencioné que no tenía otros medios de subsistencia que los que podía proporcionarle su padre, inciertos y nada puntuales. Aludí a las ventajas que me proporcionó su trato, cuando yo tenía la natural tosquedad y el desconocimiento de la sociedad, propios de la vida que llevé durante mi infancia. Y le confesé que hasta entonces se lo había pagado bastante mal, y que tal vez mi amigo se habría abierto paso con más facilidad sin mí y sin mis esperanzas. Dejé a la señorita Havishman en segundo término, y expresé la posibilidad de que yo hubiera perjudicado a mi amigo en sus proyectos, porque éste poseía un alma generosa, y estaba muy por encima de toda desconfianza baja y de cualquier conducta indigna. Por todas estas razones, dije a Wemmick, y también por ser mi amigo y compañero, a quien quería mucho, deseaba que mi buena fortuna reflejase algunos rayos sobre él. Y por consiguiente, buscaba consejo en la experiencia de Wemmick, y en su conocimiento de los hombres y de los negocios. Para saber cómo podría ayudar con mis recursos a Herbert, por ejemplo, con un centenar de libras por año, a fin de cultivar en él el optimismo y el buen ánimo, y adquirir en su beneficio de un modo gradual, una participación en algún negocio. En conclusión, rogué a Wemmick tener en cuenta que mi auxilio debería prestarse sin que Herbert lo supiera ni lo sospechara, y que a nadie más que a él tenía en el mundo para que me aconsejara acerca del particular. Posé mi mano sobre el hombro de mi interlocutor, y terminé diciendo, no puedo remediarlo, pero confío en usted. Comprendo que eso le causará alguna molestia, pero la culpa es suya por haberme invitado a venir a su casa. Wemmick se quedó silencioso unos momentos, y luego, como sobresaltándose, dijo, Pues bien, señor Pip, he de decirle una cosa, y es que eso prueba que usted es una excelente persona. En tal caso, espero que me ayudará usted a ser bueno. Contesté. Por Dios. Replicó Wemmick meneando la cabeza. Ese no es mi oficio. Ni tampoco aquí es donde trabaja usted. Repliqué. Tiene usted razón. Dijo. Ha dado usted en el clavo. Si no me equivoco, señor Pip, creo que lo que usted pretende puede hacerse de un modo gradual. Skiffins, es decir, el hermano de ella, es agente y perito de contabilidad. Iré a verle y trataré de que haga algo en su obsequio. No sabe cuánto se lo agradezco. No sabe cuánto se lo agradezco. Por el contrario, dijo, yo le doy las gracias, porque aun cuando aquí hablamos de un modo confidencial y privado, puede decirse que todavía estoy envuelto por algunas de las telarañas de Newgate, y eso me ayuda a quitármelas. Después de hablar un poco más acerca del particular, regresamos al castillo, en donde encontramos a la señorita Skiffins ocupada en preparar el té. La misión llena de responsabilidades de hacerlas tostadas fue delegada en el anciano, y aquel excelente caballero se dedicaba con tanta atención a ello, que no parecía sino que estuviese en peligro de que se le derritieran los ojos. La refacción que íbamos a tomar no era nominal, sino una vigorosa realidad. El anciano preparó un montón tan grande de tostadas con manteca, que apenas pude verle por encima de él, mientras la manteca hervía lentamente en el pan. Situado en un estante de hierro suspendido sobre el fuego, en tanto que la señorita Skiffins hacía tal cantidad de té, que hasta el cerdo, que se hallaba en la parte posterior de la propiedad, pareció excitarse sobremanera. Y repetidas veces expresó su deseo de participar en la velada. Había se arriado la bandera, y se disparó el cañón en el preciso momento de costumbre, y yo me sentí tan alejado del mundo exterior, como si la zanja tuviese treinta pies de anchos, y otros tantos de profundidad. Nada alteraba la tranquilidad del castillo, a no ser el ruidito producido por las puertesillas, que ponían al descubierto los nombres de John y de la señorita Skiffins. Y aquellas puertesillas parecían presa de una enfermedad espasmódica, que llegó a molestarme hasta que me acostumbré a ello. A juzgar por la naturaleza metódica de los movimientos de la señorita Skiffins, sentí la impresión de que iba todos los domingos al castillo para hacer el té. Y hasta llegué a sospechar que el broche clásico que llevaba, representando el perfil de una mujer de nariz muy recta y una luna nueva, era un objeto de valor fácilmente transportable y regalado por Wemmick. Nos comimos todas las tostadas, y bebimos el té en cantidades proporcionadas, de modo que resultó delicioso el advertir cuán calientes y grasientos nos quedamos al terminar. Especialmente el anciano, podría haber pasado por un jefe viejo de una tribu salvaje, después de untarse de grasa. Tras una corta pausa de descanso, la señorita Skiffins, en ausencia de la criadita, que al parecer se retiraba los domingos por la tarde al seno de su familia, lavó las tazas, los platos y las cucharillas como pudiera haberlo hecho una dama aficionada a ello. De modo que no nos causó ninguna sensación repulsiva. Luego volvió a ponerse los guantes, mientras los demás nos sentábamos en torno del fuego, y Wemmick decía, —Ahora, padre, léanos el periódico. Wemmick me explicó en tanto que el anciano iba en busca de sus anteojos, que aquello estaba de acuerdo con las costumbres de la casa, y que el anciano caballero sentía el mayor placer leyendo en voz alta las noticias del periódico. —Hay que perdonárselo, terminó diciendo Wemmick, pues el pobre no puede gozar con muchas cosas. ¿No es verdad, padre? —Está bien, John, está bien, replicó el anciano, observando que su hijo le hablaba. —Mientras él lea, hagan de vez en cuando un movimiento de afirmación con la cabeza, recomendó Wemmick. —Así le harán tan feliz como un rey. —Todos escuchamos, padre. —Está bien, John, está bien, contestó el alegre viejo, en apariencia tan deseoso y tan complacido de leer que ofrecía un espectáculo muy grato. El modo de leer del anciano me recordó las clases de la escuela de la tía abuela del señor Gupsul, pero tenía la agradable particularidad de que la voz parecía pasar a través del agujero de la cerradura. El viejo necesitaba que le acercasen las bujías, y como siempre estaba a punto de poner encima de la llama su propia cabeza o el periódico, era preciso tener tanto cuidado como si se acercase una luz a un depósito de pólvora. Pero Wemmick se mostraba incansable y cariñoso en su vigilancia, y así el viejo pudo leer el periódico sin darse cuenta de las infinitas ocasiones en que le salvó de abrazarse. Cada vez que miraba hacia nosotros, todos expresábamos el mayor asombro y extraordinario interés, y movíamos enérgicamente la cabeza de arriba abajo hasta que él continuaba la lectura. Wemmick y las señoritas Kiffins estaban sentados uno al lado del otro, y como yo permanecía en un rincón lleno de sombra, observé un lento y gradual alargamiento de la boca del señor Wemmick, dándome a entender con la mayor claridad que al mismo tiempo alargaba despacio y gradualmente su brazo en torno de la cintura de la señorita Kiffins. A su debido tiempo vi que la mano de Wemmick aparecía por el otro lado de su compañera, pero en aquel momento la señorita Kiffins le contuvo con el guante verde, le quitó el brazo como si fuese una prenda de vestir, y con la mayor tranquilidad le obligó a ponerlo sobre la mesa que tenía delante. Las maneras de la señorita Kiffins, mientras hacía todo eso, eran una de las cosas más notables que he visto en mi vida, y hasta me pareció que, al obrar de aquel modo, lo hacía abstraída por completo, tal vez maquinalmente. Poquito a poco vi que el brazo de Wemmick volvía a desaparecer y que gradualmente se ocultaba. Después se abría otra vez su boca, tras un intervalo de ansiedad por mi parte, que me resultaba casi penosa. Vi que su mano aparecía en el otro lado de la señorita Kiffins. Inmediatamente, ésta le detenía con la mayor placidez. Se quitaba aquel cinturón como antes y lo dejaba sobre la mesa, considerando que este mueble representase el camino de la virtud. Puedo asegurar que, mientras duró la lectura del anciano, el brazo de Wemmick lo abandonaba con bastante frecuencia, pero la señorita Kiffins lo volvía a poner en él. Por fin, el viejo empezó a leer con voz confusa y soñolienta. Había llegado la ocasión de que Wemmick sacara un jarro, una bandeja de vasos y una botella negra con corcho coronado por una pieza de porcelana, que representaba una dignidad eclesiástica de aspecto rubicundo y social. Con ayuda de todo eso, todos pudimos beber algo caliente, incluso el anciano, que pronto despertó. La señorita Kiffins hizo la mezcla del brebaje y entonces observé que ella y Wemmick bebían en el mismo vaso. Naturalmente, no me atrevía a ofrecerme para acompañar a la señorita Kiffins a su casa, como al principio me pareció conveniente hacer. Por eso fui el primero en marcharme, después de despedirme cordialmente del anciano y de pasar una agradable velada. Antes de que transcurriese una semana, recibí unas líneas de Wemmick, fechadas en Walworth, diciendo que esperaba haber hecho algún progreso en el asunto que se refería a nuestra conversación particular, y que tendría el mejor placer en que yo fuese a verle otra vez. Por eso volví a Walworth y repetí dos o tres veces mis visitas, sin contar con que varias veces nos entrevistamos en la Siri, pero nunca me habló del asunto en su oficina ni cerca de ella. El hecho es que había encontrado a un joven consignatario, recientemente establecido en los negocios, que necesitaba un auxilio inteligente y también algo de capital. Además, al cabo de poco tiempo, tendría necesidad de un socio. Entre él y yo firmamos un contrato secreto que se refería por completo a Herbert, y entregué la mitad de mis 500 libras, comprometiéndome a realizar otros pagos, algunos de ellos en determinadas épocas, que dependían de la fecha en que cobraría mi renta, y otros cuando me viese en posesión de mis propiedades. El hermano de la señorita Skiffins llevó a su cargo la negociación. Wemmick estuvo enterado de todo en cualquier momento, pero jamás apareció como mediador. Aquel asunto se llevó tan bien, que Herbert no tuvo la menor sospecha de mi intervención. Jamás olvidaré su radiante rostro cuando una tarde, al llegar a casa, me dijo, cual si fuese una cosa nueva para mí, que se había puesto de acuerdo con un tal Clariker, así se llamaba el joven comerciante, y que éste le manifestó una extraordinaria simpatía, lo cual le hacía creer que por fin había encontrado una buena oportunidad. Día por día, sus esperanzas fueron mayores, y su rostro estuvo más alegre. Y tal vez llegó a figurarse que yo le quería de un modo extraordinario, porque tuve la mayor dificultad en contener mis lágrimas de triunfo al verle tan feliz. Cuando todo estuvo listo y él hubo entrado en casa de Clariker, lo cual fue causa de que durante una velada entera no me hablase de otra cosa, yo me eché a llorar al acostarme, diciéndome que mis esperanzas habían sido por fin útiles a alguien. En esta época de mi vida, me ocurrió un hecho de la mayor importancia que cambió su curso por completo. Pero antes de proceder a narrarlo, y de tratar de los cambios que me trajo, debo dedicar un capítulo a Estela. No es mucho dedicarlo al tema que de tal manera llenaba mi corazón. Bien amigos, pues este fue el capítulo 37 del libro Grandes Esperanzas. ¿Qué les pareció? ¿Qué piensan? Cuéntenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que más les gustó, qué no les gustó, qué perciben. Personalmente me gusta mucho el personaje de Wemmick, porque creo que él es fiel a sus ideales, a sus deseos, y también es una persona que se adapta bien. Cuando está en la oficina con el señor Jaggers, él no es como en casa. Se mantiene un poco más frío, un poco más al margen, teniendo en cuenta siempre cuál sería la postura de su jefe. Sin embargo, en casa, es un hombre cariñoso, con su padre, es un hombre con ideas algo extravagantes, por esto del castillo, el puente elevadizo, pero a final de cuentas, muy creativo. Y eso, es algo que se debe cultivar, a mi parecer. Sin dejar de lado, que también está ahí el deseo, por la señorita Skiffins. Me parece muy noble de su parte también, que ayude a Pip, a pesar de que, él no esté totalmente de acuerdo, con, la idea que él tiene, sobre dar dinero a Herbert. Eso es algo, que creo que vale la pena rescatar, entre la relación, entre Pip y Wenmik. Por otro lado, toda esta cuestión del dinero, que se da con Pip, me llama mucho la atención. Porque, creo que él quiere mucho a su amigo Herbert, lo aprecia, y, como muestra de cariño, hace este gesto, desinteresado, de regalarle la mitad de su dinero. Sin embargo, creo que esto, no se debe solo a la amistad. Aquí les planteo una pregunta. ¿Cómo se sentirían ustedes, si, de repente, alguien, les regalara una fortuna? ¿Qué harían? ¿Qué pensarían? Si les ha pasado algo similar, y quieren compartirlo, pónganlo aquí abajo, en los comentarios. Tal vez, uno pensaría, que recibiendo una fortuna, pues, se librarían, de muchos problemas, de muchos pendientes, deudas, se iniciaría, a lo mejor, algún proyecto, algún negocio. Sin embargo, creo que, también es posible, que otro tipo de sensaciones, y sentimientos, que a lo mejor, no parecen tan lógicos, o esperables, pues, al final aparezcan. Muchas personas, por ejemplo, llegan a sentir culpa, de recibir ese dinero. Sé que suena algo paradójico, pero, pensémoslo así, tal vez, en la mente, se crea una disonancia, porque ese dinero, no fue ganado, por uno mismo. No hay una prueba, visible o tangible, de que ese dinero, se merezca. Pero bueno, espero sus comentarios, y si les gustó mi lectura, dejen un like, suscríbanse, cuéntenle a sus amigos, compartan el video, si gustan, y nos vemos muy pronto, con el siguiente capítulo. Hasta aquí, su amigo de lectura en voz alta. Nos vemos.